Se que es difícil aceptar Que no responda a un beso tuyo Debes tener tranquilidad No te he dejado de querer Pero deseo estar sin ti Dejar de vernos me hará bien Algo me helado el corazón Amame mucho más que ayer En la distancia y el dolor Amame mucho más que ayer Perdona amor, perdóname No sé qué pasa de verdad Que yo lo sé Que el tiempo amor Sabrá decir Si es una duda pasajera O si es el fin No te he dejado de querer Pero deseo estar sin ti Dejar de vernos me hará bien Algo me helado el corazón Amame mucho más que ayer En la distancia y el dolor Amame mucho más que ayer Perdona amor, perdóname No sé qué pasa de verdad No sé qué pasa de verdad Que no lo sé Que el tiempo amor Sabrá decir Si es una duda pasajera O si es el fin Perdona amor Perdona amor, perdóname No sé qué pasa de verdad que no lo sé El tiempo amor sabrá decir Si es una duda pasajera o si es el fin Perdóname 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 Perdóname